Siempre camino sexy por la street Aunque yo te la mitad te ten en mi Todo ¿Tienes alguna cicatriz? Si Tengo una acá Que no se si se ve mucho Había una pelea de gatos Y yo era chiquitita Entonces yo me metía a separar a los gatos O sea el peor error que podes cometer en tu vida Me clavo la uña Me dio la cicatriz hermosa Y después Cuando ni siquiera había cumplido un año Me operaron De imaginación Acá en la panza Tengo una cicatriz bastante grande Las cicatrices Dice mi papá Son batallas ganadas Arroba Teddy of Tini ¿No es en la ducha? Si Obvio Encanto en la ducha De hecho Vaya están harto de escucharme cantar Arroba Martínez Guión bajo Mica Definite en tres palabras No está mal No está mal decir que soy soñadora Que siempre trato de seguir adelante De ser Una persona fiel ¿No? Me da arruinza el círculo Me da arruinza el pintor de mí Pero bueno No sé Definanme ustedes Sigo Arroba nothing like Tini Comida favorita de otro país ¿Comida favorita de otro país? Ay Pensé rápido Pensé rápido Creo que no me puedo quedar con ninguna Porque me gustan todas las que fui Italia Francia México Porque me gusta bastante el picante En algunas ocasiones Pero Pero todo En realidad Todo Valentina Hidalgo Si no fueras una exitosa Disney O una próxima solista ¿Qué estuvieras haciendo con tu vida? Qué pregunta Me gusta diseñar Me gusta dirigir O sea Obviamente Estudiar ¿No? Escribir Bueno Esas cosas Sigo Continúo Celeste Fiorito Arroba celeste Guión bajo Tinista ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Mandame un saludito Soy de Pergamino Un saludito Celeste Siempre Hacemos cosas juntas O vamos a caminar O O O vamos a ver cosas juntas Eh Pero siempre En plan Charlando Y contándonos Más allá de ser madre e hija Somos bastante amigas Bueno Nos hemos terminado Les quiero agradecer Por todas las preguntas que me hicieron De verdad Espero que les hayan divertido Este canal lo hice Para estar más cerca De ustedes Para mostrarles Cómo soy yo Una persona normal En mi casa Con mis amigos Y Y obviamente Bueno Como estas preguntas Que ustedes me estuvieron haciendo En donde podemos estar Más cerca Y más en contacto Espero que los hayan disfrutado Y no se olviden de suscribirse Hasta el próximo video ¡Mua! ¿Vos has dos preguntas difíciles? De verdad es que luego te hacen ahí En la escuela Y en la vida Sí Es como Chris dame chance Defírete en tres palabras Eso es una Y luego la otra O sea para ella ¿De qué serías Si no fueras este Estrella de Disney O solista O esta onda Incluso la comida también Estuvo difícil Es que sí Es que sí Porque son muchas cosas O sea como para ponerte A pensar en toda Sobre todo ella Que han dado De aquí para allá Sí Pudo haber sido difícil también Pero y por eso dijo todo Sí O sea no se pudo decidir Pero le gusta lo de la moda Y dirigir estas cosas Que creo que ya lo habían escuchado Por ahí lo de la moda Ajá Este Tiri Tiri Interesante Debería ser una actualización Últimamente O sea ya más actual De estas Tiri preguntas Sí Sí Debería volver como a este Mutsito De dedicarle un poquito Así como una seccioncita en YouTube Un videito Un videito por ahí Yo no lo sé Exacto Pero pues nada Eso es todo Por el video por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejaros comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau